Pues una de las grandes figuras de la lucha libre octagón regresa a la actividad, ya tiene varias funciones con su presencia y ahora un nuevo proyecto. Mira, yo creo que lo que queremos es que la gente tenga la confianza, vivimos una sensación que jamás pensamos, o sea, una cosa es leer que una pandemia y otra cosa es que lo vivamos, ¿no? Pero fue a nivel mundial, muchos decían que era político, ojalá tuviera un poder político para hacer todo eso. Yo creo que difícil, el gremio de la lucha libre fue muy golpeado, fue muy pesoteado por la pandemia. Te digo nosotros porque nosotros si no trabajamos no ganamos, ¿no? Hay empresas que sostienen a su rostro de luchadores, pero nosotros como luchadores independientes, pues no tenemos eso. Entonces, pues acuérdense que yo tengo la Asociación Nacional de Luchadores Profesionales Independientes y la gente que está gremeada a mi asociación, pues les dimos despensas, les hemos estado dando cada mes despensitas y todo eso. Yo creo que eso los puede ayudar, ¿no? Los puede ayudar bastante. ¿Pero qué tan difícil es que una fundación pueda ayudar de esa manera a sus compañeros luchadores? No es difícil, el querer es poder. Yo creo que hicimos una campaña con Jackie Nava, la campeona de boxeo, hicimos que se llamaba Un Golpe de Ayuda. Platicamos con muchas personalidades del deporte, nos donaron artículos de valor, los pusimos a la venta y lo que sacamos, la mitad fue para el boxeo y la otra mitad fue para mi gente de la asociación. No es difícil, yo creo que las ventas las tienes aquí nada más, ¿no? Los trofíos los tiene uno aquí, pero yo creo que el equipo que tengo de trabajo, de mi oficina, con la gente que estoy trabajando, Multifoque, que está conmigo al 100%, hemos sacado adelante todo esto. Ahorita, gracias a Dios, ya las autoridades ya pasaron a semáforo verde, vamos a ver cómo se comporta, ¿por qué no? Porque pasemos a semáforo verde, creas que ya, China libre, ¿no? Al cortar, yo creo que es a donde no debemos de bajar las manos, debemos de tener más cuidado y en el caso que esta función va a ser, pues, los protocolos de seguridad, el cubrebocas, el gel, todo lo que se necesita. Yo creo que tenemos que hacerle a la gente que vuelva a tener la confianza de regresar a una arena y disfrutar lo que sabemos hacer, un buen espectáculo. ¿Cómo aprovechó Octagón este periodo de inactividad sobre los cuadriláteros? Lo vimos muy activo también, entrenando con jóvenes, físicamente se ve muy bien. Pues fíjate que aproveché, ¿no? Ya que mi hijo está conmigo y que tenemos ahí un equipo de trabajo en el gimnasio Olimpa, pues hemos estado muy fuertes, es funcional, es una persona que es funcional, que nos da ejercicios. Y vamos a hacer, por ahí tenemos unos proyectos que les vamos a dar a conocer próximamente, ya ahorita con el semáforo verde, porque no se podía. Y van a ver, vamos a hacer muchas cosas, yo creo que no nomás es arriba de un rin, se pueden hacer muchas cosas. El luchador tiene la ventaja de poder hacer lo que sea, no nomás arriba de un rin, abajo de un rin, una máscara te abre las puertas a donde sea y tenemos que aprovechar todo eso. No podemos vivir nomás de la lucha libre, ya no se vive de la lucha libre, las nuevas generaciones deben de tener que deben de tener otra profesión aparte o estudiar, unos estudios técnicos o algo diferente, un oficio aparte de la lucha libre, porque de la lucha libre ya no se vive, deben de entenderlo. Usted también tiene otra faceta que es como empresario con sus restaurantes, ¿cómo va eso? ¿Cómo le pegó en esa parte? Se pegó muy fuerte, yo creo que a todos, a todos los restaurantes, pero lo que sí te digo es que hay cosas que te vienen pegando pero te hacen crecer más. No, pues dices, ay ya me pegó, pero en lugar de estarte quejando y todo, al contrario, tienes que salir y buscar otras cosas nuevas. Yo creo que tenemos la fortuna de tener salud, sí, y que tienes un equipo de trabajo que te apoya, mi familia me apoya, mi esposa. Yo creo que todo eso te da la seguridad para poder seguir caminando, dar pasos agigantados. Si no se puede una cosa, hay que buscar, hay que poner muchos huevitos y alguno de esos tiene que pegar. ¿Cómo son los planes de Octagón en este momento? A futuro vemos que es impredecible esta situación, pero ¿cuáles son los planes que tiene Octagón? Hay muchos planes, yo creo ahorita por la pandemia se pararon, pero próximamente les vamos a dar, tengo muchas cosas que voy a sacar ya últimamente a partir del semáforo verde. Vamos a ver, les tengo varias sorpresas, voy a festejar mis 40 años el otro año. Yo creo que hay muchas cositas que tenemos que el público me ha dado mucho, lo menos que puedo hacer es corresponder a tanto que me ha dado el público. Y quiero festejar mis 40 años con algo grande, algo que la gente me recuerde y se recuerda que el apoyo que me han dado durante tantos años ha valido la pena. Hoy hablando de festejos, pues también Fuerza Guerrera no quita el dedo del renglón en el duelo de Máscara, la gente pues es de los duelos que se ha quedado con ganas de ver. También se han involucrado otros luchadores como Atlantis, como el Hijo del Santo, que podrían estar participando en una posible lucha de apuesta. No, yo creo que no debe de ser, la rivalidad es Fuerza Guerrera Octagón, aquí no hay que, es directo. Aquí nada, que se meta al Santo, que se meta a Atlantis, no, 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 no. Aquí hay una rivalidad de tantos años y el señor Fuerza Guerrera y yo le tenemos un compromiso con el público y ese compromiso es máscara contra máscara y nosotros se la debemos al público. ¿Se imagina un escenario posible? Pues ahorita, donde sea, yo creo que la arena Ciudad de México está muy bien, te acuerdas que estaba el Torreo Cuatro Caminos, pues bueno, pero hay muchas arenas, la arena México, es la catedral de la lucha libre en México y yo creo que unas máscaras de esta calidad debe de ser en un local que valga la pena y que la gente pueda llegar y disfrutar de este espectáculo. ¿Cómo ve el desarrollo de su hijo? ¿Cómo ve, cómo ha respondido al portar esta máscara? Bien, yo creo que es un chavo muy disciplinado, es un chavo que le gusta el gimnasio, pues por lo mismo hemos pasado toda la pandemia, pero pues ha estado entrenando conmigo, no ha dejado de entrenar. Ahorita que ya se están empezando a abrir las arenas poco a poco, pues empieza a haber movimiento, yo creo que estamos un poquito entumidos por tanto tiempo, pero poco a poco, conforme vamos trabajando, pues la gente se va dando cuenta que esto va a llegar a su normalidad, es difícil, pero va a ser gradual, pero nada es imposible, yo creo que el público de México, es un público muy conocedor, es un público muy entregado y de veras, si un público sabe lucha libre, es aquí en México. Hace poco pudimos ver una tercia, nuevamente con los juniors, Máscara Sagrada, Octagon, Atlantis, ¿llegó a ver usted esa batalla y qué recuerdos le trajo? Bueno, ahorita vi al hijo de Atlantis y mi hijo que fueron campeones de pareja, creo que la López Mateos y después ya se están juntando y lo quieren jalar a la Arena México, pues lo que hicimos nosotros, ¿se acuerdan que hicimos Máscara Sagrada, Atlantis y un servidor, fuimos campeones de tercias en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Pues yo creo que las nuevas generaciones pueden hacer lo que hacen los padres y la gente que va a ver a los juniors y va a recordarlos, a nosotros los ya más grandes. Pues muy bien, pues una invitación para la gente para que acuda a esta función especial. Primero que todo, vamos a festejar al Día del Padre, es el 19 de junio, en el Autocine Los Reyes, yo creo que... Pues dejen, dejen, ustedes siéntense y dejen que hagamos lo que nosotros sabemos hacer, darles un buen espectáculo. Vamos a festejar al Día del Padre como se debe, con lo que nos gusta que es luchar y la gente que se siente a disfrutarlo, lo vamos a hacer con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.